El gobierno presentó hoy una querella criminal por el crimen del comunero mapuche Rodrigo Melinao. Anoche se registró un incendio y cortes de carretera en zona mapuche. En el primer incidente, tres contenedores de CONAF utilizados para albergar a brigadistas forestales fueron incendiados por desconocidos. Esto es la comuna de Tirúa. Los sujetos amenazaron al cuidador y su familia y luego prendieron fuego a las instalaciones. Este hecho se suma a cortes en la ruta entre Cañete y Tirúa realizados por encapuchados que han dejado rayados alusivos a la causa mapuche. La tensión entre algunas comunidades y el Estado ha aumentado tras la muerte de Melinao en Ercilla, hecho por el que el gobierno presentó hoy una querella criminal en Coyipulli. ¿Contra quién o quiénes resultan responsables de este hecho? Como digo, un hecho que tiene la mayor de las condenas, que probablemente aquí hubo premeditación. Una persona que se le dispara a corta distancia y nosotros lo que esperamos es que todas las personas que hoy día tienen ciertos conocimientos puedan colaborar con la investigación.